En el pleno creemos que en Bilbao se volvió a visualizar el divorcio que existe entre la sociedad civil, por un lado, y por otro lado, entre los que todavía siguen encerrados en sus castillos, aquellos que siguen con discursos del pasado, discursos en los que se encuentran muy cómodos, sobre todo discursos a través de los que intentan desviar sus responsabilidades en temas como por ejemplo el de Cucucha. Creemos, sin embargo, a pesar de todo ello, que la sociedad no se deja engañar, así lo pudimos ver con las miles de personas que se manifestaron, más de 10.000 personas por las calles de Bilbao, y por eso volvemos a reiterarnos en el hecho de que creemos que los responsables tienen que asumir sus responsabilidades, tienen que escuchar lo que ayer se volvió a decir, y sobre todo, tienen que dejar de priorizar los intereses especulativos de empresas privadas y descubrir a pelotazos urbanísticos y escuchar lo que la sociedad, lo que ayer, una vez más, se le reclamó desde las calles de Bilbao. En ese sentido, creemos que ayer a la tarde otra vez se volvió a reflejar lo que hemos visto a lo largo de estos días, fue una manifestación que transcurrió sin ningún tipo de incidente ni nada, y yo creo que, una vez más, el mensaje tiene que llegar al ayuntamiento, que asuman sus responsabilidades y que escuchen a la sociedad. Los que las visitas son sus cosas. Luego, por otro lado, también tenemos que decir, porque ayer se acusaba de que las personas que estaban en las manifestaciones a favor de Cucucha eran personas antisistema, y creemos que sí son antisistema, sobre todo anti este sistema, anti el sistema que utiliza este ayuntamiento a favor de los intereses privados y especulativos, y no a favor de los intereses de los barrios, de la sociedad civil. Creemos que personas anti este sistema sí cabían ayer a la manifestación. Pedido responsabilidades al ayuntamiento, ¿qué responsabilidades exigís a Cucucha? Es que nosotros creemos que el ayuntamiento es el responsable político de todo lo que ha sucedido, y en ese sentido nosotros no nos limitamos, no vamos a decir a los demás lo que tienen que hacer, nosotros somos parte del ayuntamiento, parte del pleno municipal, por eso exigimos a las personas que tienen responsabilidades políticas en este ámbito las responsabilidades que les hemos exigido, como la dimisión del alcalde. ¿Cucucha no tiene responsabilidad alguna? Cucucha tiene que hacer su propia lectura, la que nosotros desde luego creemos que la va a hacer. Seguramente hasta ahora el comportamiento de Cucucha ha sido, desde nuestro punto de vista, ejemplar, con el barrio de Recalde, con su dinámica y su discurso totalmente coherente, que Bildu no va a entrar. Nunca ha entrado a decirle ni a Cucucha ni a nadie lo que tiene que decir, como hacen otros, de estar exigiendo constantemente lo que tenemos que hacer o decir. Bildu en ese sentido no va a entrar. Creemos que no aporta nada.